Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como veremos está completamente en chino, ahí tenemos el titulito y lo primero que vamos a hacer va a ser elegir el servidor, vemos que los dos primeros están llenos vamos a elegir el tercero, vale y vamos a comenzar vale, introducimos aquí nuestro nombre de personaje a ver si nos lo coge sin problemas aceptamos, vemos aquí un máximo de caracteres y vale, lo ha cogido, perfecto si en caso de que no lo coja tenemos el dadito para poner un nombre aleatorio también para no lo coja o prefiramos poner un nombrecillo cualquiera vale, nos pone un pequeño vídeo vamos a ir un guerrero valiente ahí delante de todos y enemigos, vale vamos a ir a jugar con el fuego que acaba con todo, ya del tiro, bueno tenemos la opción de saltar el vídeo aquí directamente y empezar a jugar seguimos ahí cargando venga, vienen nuevos aliados se ponen aquí de charra, bueno, vamos a saltarlo directamente, si no se va a hacer muy pesado ya que no entendemos chinos, si no lo entendiéramos pues oye como no entendemos ahí vamos, vemos aquí nuestros personajes parece ser personajes enemigos, nos aparecen en violeta y tenemos aquí una habilidad vemos ahí como lanzamos ahí un fogonazo que acaba de mandar, interesante otra habilidad más pues está ahí 26 me dice y la tercera habilidad tiramos las chas de fuego y vemos como ya caen todos los enemigos ahí del tiro incluso suena no han llegado ni a tocarnos al usar las habilidades vamos a ver, seleccionamos nuestro personaje y vemos aquí lancero, arquero o machetero vamos a coger, puede ser el arquero mismamente y vamos para allá bien siguen aquí con la historia estamos en la pantalla principal me dice que vengamos aquí a la construcción esta y venimos aquí a invocar parece ser vamos a ver que hora nos toca ahí tenemos grado violeta de nivel 1 vemos aquí, nos cuesta 1000 moledillas o en 10 minutos tendremos otro más gratis esto es por 10 y bueno, por 10 también pero esto ya sería con gemas tenemos 0 también vale venimos para aquí y bueno, vemos aquí seleccionamos al personaje ahí tenemos al héroe ahí lo vemos podemos tener hasta 3 bueno, este por el momento no lo tenemos desbloqueado vale, para atrás vamos a vernos por aquí a nuestra primera batalla ahí la tenemos marcamos aquí nos consume 6 de estamina vale, nos dice que cambiemos a este para atacar mandamos a este primero pues nada mandamos a este primero entonces y ahí vamos a atacar bien, vemos aquí nuestra posición posición del enemigo seleccionamos aquí al enemigo ahí lo vemos y ahora vamos a ir usando aquí la sabiduría vamos ahí como atacan directamente al bosecillo enemigo y ya tenemos una vez muerto el boss creo que ya ganamos directamente o sea, una vez que bajamos aquí correcto no necesitamos matar al resto esto ha completado ya level 2 vemos ahí experiencia 1 de 10 ahí desbloqueamos también la siguiente dungue pero no me dice que vengamos aquí a nuestros héroes y seleccionamos aquí este huequito para poner el equipamiento ahí lo ponemos y continuamos con las batallas venga venimos a la segunda dungue ahí entramos venga atacar ahí nos ponen siempre el mismo videcito ahí llegando cuenta aquí la historia ahora seleccionamos esta opción otra opción para que se vaya maneando y pues a ver si usamos ya las habilidades vale ahí hemos usado una vale realmente ya se lo ha cargado con esa habilidad ya lo tenemos fuera no ha tardado nada en caer pues mejor completado vemos en la experiencia pasada con 3 estrellas normal si lo de un golpe ya lo matamos vale otra vez a nuestros héroes aquí vemos las habilidades primero es el equipamiento supongo esto es el equipamiento estos 3 eran las habilidades y bueno esta es la formación que lleva nuestro héroe faltaría pues saber que es esta opción de aquí vale vemos aquí estos son nuestros aliados los personajes que lleva parte de Eldel para ayudarle en la batalla y ahí lo subimos de nivel para que peguen más vale pues nada a la siguiente dungue atacamos las charlita ahí llegan nuestros héroes venga ven a no entender lo que dicen pero bueno viene que vengamos aquí a la esta opción y que arrastremos vale simplemente así pues arrastramos 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 vamos aquí nuestros personajes nuestros héroes como van pegando así podemos mandar a nuestro héroe a atacar o podemos también ir usando aquí las habilidades tasca a ver paca completado se acabó más fácil y más rápido venga bien subimos de nivel eso es pasamos con tres estrellas a ver quién nos manda de aquí otra vez a invocar ahora vamos a invocar a uno de estos especialitos vemos ahí paca un arquero pero no lo hemos puesto en la formación me dice que vengamos aquí a la cuarta directamente pero lo que dije yo creo que no lo hemos puesto vale no me ha dejado tampoco seleccionar el tipo ni nada pues nada bueno podemos saltar aquí supongo estamos ahora sí me dice que agreguemos aquí ahora vale se pueden agregar también directamente aquí vemos ahí 14-14 realmente la que más pega bueno claro es que la otra no tiene equipamiento cierranme esto atacar venga vemos aquí nuestros tres héroes toda la tropa enemiga llegamos lo raro de ahora es que pues eso va a base de héroes no usamos a los otros aliados tampoco nos dejamos en la que habilidades vale ahí lo tenemos completado con tres estrés bien vamos a ver tenemos aquí nuestro héroecillo y me dice que lo podemos subir de nivel vale a base de moneditas no sé hasta qué nivel nos dejará mejorarlo vale y me deja seguir a ver si vale me deja me deja fuchicar bien 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 a ver si me deja mejorarlo bien nivel tres hasta el tres hasta el tres y ya fortalecimiento y esto bloqueado por el momento vale ah mira podemos poner a un cuarto también interesante vale fuera equipamiento creo que no tenemos aquí nada más nuevo correcto nivel a ver si me podemos mejorar a este ahí lo tenemos nivel tres los aliados formación para mejorar más y esto por el momento nada me dicen no sé qué 15 o sea nivel 15 o algo así creo que sí que por ejemplo podríamos mejorar aquí a los aliados también podemos subir los de nivel que deberíamos hacer con todos y realmente la mejor de todas es esta básicamente vemos ahí bueno daño 7 71 de vida 90 bueno el ataque 78 correcto vemos que la mejor de todas viene siendo esta pero esta no tiene equipamiento y este sí ahí está la diferencia vale regresamos y ahora sí que entonces venimos a la batalla veremos en la quinta batalla pues no cámbiate bien marcamos aquí entonces para la batalla vemos aquí a nuestro héroe voy a hablar como siempre vale no sé qué me dicen aquí vale ah vale esta es la velocidad vemos ahí más rápido más despacio pero bueno igualmente ya está fuera ah mira este es más más duro ya lo tenemos fuera vale nuestros aliados se han acabado con él podríamos haber mandado a nuestro héroe también a atacar en vez de quedarse ahí mira bien para la siguiente por lo menos lo estamos pasando rápido vale vamos a ver ahora me dice que podemos seleccionar aquí un aliado vemos ahí nivel 1 no sé yo quiero este no me deja vale pues nada vamos con ese aliado entonces y a la batalla venga la conversacióncita como siempre antes de la dungeo ya han llegado nuestros héroe a atacar esto supongo que sea para modo automático correcto no me interesa el modo automático ya han puesto para pegar al héroe para usar las habilidades que se acaba con él eso ahí está fuera ya sin problema también a ver si sube de nivel nuestro principal y así mejoramos a nuestro personaje principal si mejoramos a nuestros héroes esto es por si queremos enviar imitación de amistad o no al que nos ha ayudado y ahí tenemos el boss vale hemos desbloqueado aquí lo nuevo también me dice vale amistades básicamente vale esto es para agregar aquí a gente para enviar corazoncillos vamos a ver que te metí vale no sé si me dejará regresate no no me dejas a ver tal 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 a ver para atrás vamos a ver 20 más nuestros héroes tenemos aquí algo nuevo que podemos mejorar por ejemplo el personajillo para atrás mi héroe a nivel 4 tú lo mismo aparte me dice que podemos hacerle alguna mejora más vale pues meneáteme vale podemos mejorar aquí a los aliados estos y aquí pues exactamente hey no quiero que te me pongas en la formación lo que quiero es que ahora me mejores a estos inútiles también hasta el nivel 4 que es el que te deja para atrás para atrás ahí tenemos al boss yo creo que en la base teníamos algo más a ver 20 más la base y vemos que por aquí tenemos algo vale podemos reclamar por aquí ahí lo hemos reclamado a ver seguimos reclámamelo todo cofrecillo una espadita por 11 estrellas y por 18 estrellas hasta ahí llegamos para atrás a ver que me he comentado esto aquí ahora vemos aquí uno gratis bardecillo vale 2700 tenemos 0,310 vale cuanto más para aquí bueno mejor evidentemente vamos a ver que te me tienes tú por aquí ahora vale este está completado y por aquí ya no me dices nada más y por aquí para abajo supongo que tampoco para abajo es fuera y vamos a ver que nos indican vale para el siguiente mapita aunque bueno con el boss yo creo que no acabé correcto es que con el boss no acabé vale ahí vamos ahí vamos 135 135 bueno también tenía el arma esa que podía haber equipado realmente que creo que es mejor que la que tenemos puesta vemos ahí la formación vemos ahí el nuestro sello la charlita titi vemos aquí vale está usando el habilidades vale pues vamos a usar también nosotros también mojones muévete ataca ya vemos ahí mandamos a nuestro que para que ayude y ahí hemos acabado no sé qué quiere decir cada una vamos a seleccionar vale estuvimos a nivel 4 y bueno ahí nos dice para mirar la invitación de amistad tal 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 aceptamos tal y ahora sí que nos tocaría venirnos al nuevo mapita y en principio pues nada ahí se queda nos vemos chavales